Cuando en la quimera se forja la idea El canto que nace se hace pensamiento Entonces el cielo, el hombre y su tiempo Transitan los surcos del canto y el viento Y de la quimera canto y pensamiento Van haciendo el hombre surco de su tiempo Y la noche queda detrás de la aurora Entonces el cielo, si hace canto y viento La luz la alborada arrastran los sueños Y surgen banderas que no tienen dueño América es una morena y alegre Es voz y esperanza de los valles verdes Y tiene guitarras que templan su grito Hechas de madera, curtidas en sangre Quebracho de estirpe que no tumba nadie Con plas y jazmines, luchas y azares El campo es amigo de arado y guitarra Cuerdas que llevan sonido y palabras Si pulsan tristeza que son del invierno En muy poco tiempo será primavera Es largo el camino que tú has transitado El mío es más largo después de lo andado Te pido la ayuda de tus pies descalzos Si América es una y su grito es caminando Que han pisado espinas Hermano del campo Con sueños y arda se forjan la senda Surcos de guaranía, semillas al viento Si sos de tu tiempo, hermano del campo Te pido la ayuda de tus pies descalzos Si América es una y su grito es caminando Si arado y guitarras te llevan idea Dale tú la mano, tu voz de guaranía Dale la plegaria de tu arpa y tu campo ¡Viva Paraguay!